Muy satisfechos, contentos porque después de un año y medio que no podíamos llevar adelante este tipo de actividades por todo lo que conocemos, la pandemia COVID-19, hoy encontrarnos nuevamente en este lugar con esta cantidad de equipos nos da ese incentivo de poder seguir realizando este tipo de actividades que también le hacen a todos la práctica del deporte aprovechando este gran espacio verde que tenemos que es el Paseo Parque de la Ciudad este lugar puntualmente los grandes areneros que por la dimensión permite que se puedan jugar de manera simultánea en dos canchas así que la verdad que muy contentos, el día se está prestando la noche estimamos que va a ser de la misma manera tenemos una arboleda muy amena que permite que puedan todos acercarse a ver este gran torneo que te repito, después de tanto tiempo volver a poder hacerlo es una satisfacción muy grande seguro, vemos que la gente se ha acercado, que están mirando los partidos algunos que obviamente están esperando su turno hay buena música, realmente es una jornada que la gente disfruta sí, seguro que es así, sabemos que tal vez hoy al ser sábado es un poco más complicado porque muchas personas tal vez están con con sus trabajos, mucho más en los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo pero creemos que mañana, domingo, si el día se presta como hoy vamos a tener gran concurrencia de público, hoy también tenemos la contra entre comillas que bueno, a las 21 horas está el partido que juega Colón con River que eso también puede quitar algo de concurrencia de público pero bueno, con la gente que hoy nos está acompañando estamos contentos y bueno, sabemos que mañana de por sí el domingo este lugar se llena de familias y bueno, con el atractivo y el incentivo de tener buena música y de poder ver un poco de vole y vamos a tener una gran concurrencia vemos que cada participante tiene su camiseta también te quería preguntarse un premio en juego sí, como todos los años hemos realizado cuando se paga una inscripción que tiene un costo simbólico nada más que eso, teniendo en cuenta lo que por ahí se cobran en otros torneos de este tipo se le entrega una sudadera que se la van a llevar de regalo con el logo del municipio, el logo de la municipalidad y el logo del Eritier que ahí quiero hacer un paréntesis para agradecer a la gente del Eritier que todos los años desde la primera edición y este ya es el octavo torneo que hacemos nos acompañan entregándonos los premios para poder entregar a quienes salen ganando en cada una de las copas y a su vez hace ya un par de torneos que venimos entregando una copa a quien sale campeón de la Copa de Oro justamente pero bueno, la idea que nosotros buscamos con este torneo es justamente el incentivo de poder realizar un deporte en este caso el voley playero y bueno, agradecer como dije anteriormente a la gente del Eritier Argentina que siempre que le golpeamos la puerta para que nos ayuden y nos colaboren con este torneo siempre lo han hecho, así que un agradecimiento especial para ellos como siempre tu gestión apoyando el deporte de San Carlos siempre que hacemos notas con los deportistas de nuestra ciudad agradecen justamente el apoyo del municipio Sí, eso es algo que se viene realizando de la gestión anterior del ingeniero Placenzotti bueno, nosotros lo vamos a seguir haciendo con todos los deportistas de todas las actividades gracias a Dios, San Carlos tiene muchos deportistas que están compitiendo en distintas categorías en distintos deportes, en distintos niveles desde un pequeñín como Benja Peralta que corre en moto hasta los experimentados que corren en automovilismo gente que hace ciclismo, que hace karting en realidad todos los que hacen deporte tienen el apoyo del municipio más que claro está todos los clubes de nuestra ciudad como también todas las instituciones tenemos la gran satisfacción de poder decir que todas las instituciones de nuestra ciudad de alguna manera u otra reciben el apoyo del municipio lo vamos a seguir haciendo porque en este caso, hablando del deporte es algo que debemos incentivar porque es algo de lo más importante que eso nos va a permitir que los chicos que por ahí están en otros lugares puedan utilizar el deporte y este espacio puntualmente para poder realizar alguna actividad física afínido de él